El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Seis con cuarenta y ocho junto a Silrad que me acompaña vamos a generar la primera entrevista de la mañana relacionada con la situación del coronavirus del COVID-19. Antes, un par de cosas adicionales. Gracias a Susana Parra que me suscribe, ella también constató lo que yo señalaba. Resulta que se agotó el papel higiénico, pero el gel antiséptico se encontraba, había cualquier cantidad de gel en los supermercados. Ella también pudo constatarnos, dice, y también lo que nos escribe Alejandro que está preocupado y yo me sumo a esa preocupación. Yo califique ayer en mi cuenta Twitter como inexplicable y decepcionante la postura de la conferencia episcopal ecuatoriana, y ojo, yo soy católico, y de vez en cuando voy a misa. Y pese a mi condición de católico, yo sí esperaba que la conferencia episcopal ecuatoriana emita algún tipo de decisión respecto de las misas y respecto de las procesiones. Resulta que ayer se dice, se acatan las decisiones de las autoridades, a renglón seguido señalan que las misas se van a mantener, obviamente la misa es voluntaria, usted va, si quiere va, si quiere no va, si no quiere no va. La misa es voluntaria, pero las misas no se suspenden, las procesiones del Cristo de Consuelo en Guayaquil y de Jesús del Gran Poder en Quito por el Viernes Santo se van a mantener. Hubo una una oferta por parte del gobierno para que se utilicen los medios públicos y que la gente se quede en la casa, sin embargo, esto no fue, digamos, acogido por la iglesia, en un comunicado realmente inexplicable y al final, como gran medida dicen, bueno, no es necesario que la paz se la den dando la mano a la gente, a la persona que está a su lado, el momento de dar la paz. O sea, esas cosas son las que muchas veces uno no las entiende y que terminan haciendo de este país un país totalmente tropical para este tipo de cosas. Uno espera más de determinadas instancias, en este caso, en lo personal, yo sí esperaba más por parte de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Pero bueno, de esto habrá que seguir hablando. Recibimos un especialista en la materia, porque es importante tener información frente a la coyuntura, el doctor José Sánchez, docente e infectólogo de la Universidad Tecnológica y Equinocial, la UTE, nos visita. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días con todos. Gracias por la gentileza. A ver, su evaluación sobre lo que ha pasado esta semana, fundamentalmente la noche del miércoles, la declaratoria de la emergencia sanitaria para el país, ayer la declaratoria de emergencia sanitaria para Quito, por parte del alcalde, las medidas posteriores anunciadas por las autoridades respecto de, por ejemplo, a esta hora, desde las cero horas de hoy, ya se aplica, pues, una serie de medidas de seguridad en los aeropuertos, en el ingreso de pasajeros provenientes de varios países, así como también la suspensión de clases, el tema de que se pueda aplicar el teletrabajo. ¿Cómo ve usted estas medidas desde su conocimiento científico y médico, por favor? Bueno, desde el punto de vista de transmisión de estos microorganismos, es importante considerar la restricción a áreas donde haya bastante confluencia de personas. Ahora, yo creo que en muchos de los casos, las situaciones sociales, las situaciones de cada sistema de salud, son diferentes, no son, vaya, perfectas, ni siquiera en Europa, en Estados Unidos, mucho menos en Latinoamérica. Sin embargo, considero que la restricción puede considerarse como un aspecto, en algunos casos, necesarios. Tenemos en cuenta lo siguiente, ¿cómo es la población, cómo es la educación, la cultura de nuestros, de nuestra área, en comparación con otros sitios? En Europa yo no he sabido, estimado Fabricio, que ha habido en ninguna instancia desabastecimiento de papel higiénico, o en Europa ha habido algún problema de ir a abarrotar los supermercados. Los supermercados. Entonces, ¿qué te das cuenta? De que el sistema de salud debe empezar por la educación. Para que un sistema de salud sea eficiente, no digamos perfecto, debe comenzar desde el objetivo poblacional. Entonces, voy a un poco al contexto. ¿Cómo es la población ecuatoriana? Pues la población ecuatoriana es, en algunos casos, se alarma con facilidad, es susceptible a cualquier cambio, conducta que se pueda dar, para que esto se dé. Vuelvo a reiterar, en base a aspectos epidemiológicos y de transmisión de los microorganismos, que es mi área, considero importante una restricción. Sí, sí lo considero importante. ¿Qué pasaría si al concierto de Guns N' Roses, al concierto de Rafael, van personas mayores de 70 años? ¿No considerarías un riesgo? Bueno, de hecho, al concierto de Rafael, con toda seguridad, iban a ir personas, adultas mayores, ¿no? Personas de más de 65, 70 años, ¿no? Exactamente. Entonces, volviendo al tema esencial, todo sistema de salud se basa en educación de su población. Tenemos la conciencia de que nuestro querido y amado país, ¿tiene las medidas de prevención adecuadas? Quizás por el susto, sí, pero la alarma irracional tampoco es... Pero son, hablando del tema del susto y la alarma, también pensar en son suficientes, porque, por ejemplo, hay países que ya no están permitiendo la entrada de extranjeros, que prácticamente se declararon en cuarentena. Entonces, esa también sería otra de las medidas, el siguiente paso en el Ecuador, o por ahí estamos como bien, mientras tanto. Vamos a tomar en cuenta algo tangible. ¿Tenemos una mortalidad alta de coronavirus en Ecuador? No. Evidentemente todavía no hay nada. ¿Tenemos una fase de transmisión comunitaria? Posiblemente sí. Ya no podemos prevenir, ahora tenemos que mitigar. El tema es que no sabemos, y eso es lo que yo planteaba en el comentario antes de iniciar esa entrevista. Yo no sé, y no sé si usted tiene claridad, yo no sé cuántos cercos epidemiológicos hay, yo no sé, a ver, tenemos la paciente índice, inicialmente nos dijeron que en torno a la paciente índice hay X cantidad de casos. Correcto. Luego aparece el paraguayo. El paraguayo supuestamente tuvo contacto con la paciente índice, eso no nos lo han aclarado lo suficientemente. Luego aparece un ciudadano holandés que vino de sucumbíos, se generó otro cerco epidemiológico. O sea, yo no tengo claridad sobre si ya es un virus comunitario o sigue siendo un virus circunscrito a situaciones específicas. No sé si usted tiene esa claridad. Bueno, el virus sigue siendo cercano a los contactos. Tomemos que, tomemos en cuenta que existe dos clúster, dos dos puntos focales. En los ríos, que tenemos más o menos 10 casos, Guayas también con más o menos 6 casos, por lo tanto, esos puntos son importantes a considerar. Ahora, hay algo, Fabricio, que me gustaría aclarar. Cuando el coronavirus ingresa, el SARS-CoV-2 ingresa a ser humano, su variopinto de sintomatología puede ir desde algo casi casi inespecífico hasta algo casi casi grave. Es decir, en esa variedad de sintomatología puede encontrarse. Si tú me dices, ok, no sabemos con certeza cuántos contactos hubo, estoy de acuerdo contigo. El punto sería ir un poquito más allá, es decir, ¿cuántos de esos ya manifiestan sintomatología y deberían ser monitoreados estrictamente? ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Entonces, yo podría tener como personal de salud algún contacto con alguna persona con SARS-CoV-2. Sin embargo, no mostrar ninguna sintomatología, pues mi inmunidad, mi entorno, me favorece a que no desarrolle una enfermedad grave. Toma en cuenta que el 80% de las personas que tienen el SARS-CoV-2 no tienen sintomatología grave. Apenas un 15% leve y un 5% a un 3%, dependiendo de la situación, algo más grave. ¿Qué me preocupa a mí muchísimo? Que la persona que está en terapia intensiva, que la persona que está sumamente grave, sea un mega diseminador, un supra diseminador. ¿Cómo sabemos de eso? ¿Depende del microorganismo? No, depende de la persona. Entonces, hay tres puntos focales aquí. Microorganismo, persona y entorno. Bueno, volviendo al tema que tú me mencionas. Es verdad, quizás se debió haber hecho un seguimiento más exhaustivo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, si somos permisivos, cosa que no me parece adecuada, a que la persona viaje, vaya por diferentes partes de nuestro querido país, disemine sin saber el entorno que se pueda dar, posiblemente muchas personas tengan esta enfermedad. ¿A qué me refiero? Quizás esas 19 personas con las que amanecimos hoy, solo sea la punta del iceberg de algo que existe abajo. Muchísimas gracias. Y hablando precisamente de este punto, por ejemplo, en el tema de la región amazónica, donde llegaron y había varios turistas, uno de ellos que contrajo ya el COVID-19, ¿qué hacer? ¿Cuáles serían los protocolos ahí? Sobre todo considerando que estas poblaciones amazónicas no cuentan, por ejemplo, con acceso muchas veces a una línea telefónica, internet es limitado en esas zonas. ¿Qué hacer también? ¿Cuáles serían los protocolos? Porque siguen recibiendo turistas y no sabemos cómo están esos turistas, ¿no? Bueno, en primera instancia yo tengo entendido que los los ingresos por aeropuertos se hace una revisión a las personas que vienen de distintos países, España, Corea del Sur, etcétera. Ahora, si vamos específicamente al entorno de la Amazonía, a la susceptibilidad que existe en ese ambiente, la diseminación, en efecto, puede ser muy amplia, puede ser muy difusa también. ¿Por qué difusa y amplia? Porque pueden tener varios puntos en los cuales existe este virus, sin embargo, no desarrollan sintomatología específica. Por lo tanto, va a quedar como una persona que disemina, pero no tengo la enfermedad. ¿Sí me hago entender? Ahora, en ese caso, el ministerio debería poner cercos ya un poco más amplios en poblaciones definidas, poblaciones donde los turistas vayan a realizar sus actividades de conocimiento y todo lo demás. En este caso, Sucumbíos es una provincia no solamente meramente petrolera, sino tiene una variedad, yo viví muchos años de turística muy amplia, cuya veno y todo eso son bastante lindos para conocer. Y eso llama mucho a los turistas. Pero los turistas para que lleguen a Sucumbíos no es así directamente, tienen que pasar por Quito, tienen que trasladarse, tienen que llegar al hotel. Entonces, son varios puntos donde deberían haberse hecho controles adecuados. ¿Y los habrán hecho o no? Pues ahí viene la pregunta, ¿no? Ahora, exactamente, aquí creo que hay dos escenarios, estimado Fabricio. O sea, se entiende que ahora sí lo van a hacer, pero no sé si lo habrán hecho antes. Exacto. Por eso te decía, hay dos escenarios. La persona que encontraron Sucumbíos ingresó con la enfermedad y pasó tantos controles de manera asintomática y manifestó la sintomatología allá en la querida Amazonía, o ya vino con sintomatología desde su país de origen. En ese caso, la falla fue tal vez de control. Y en este tema, pensando en las determinadas fallas que pueden, que podemos tener ya como, como país y relacionándola con la situación en Italia, que es uno de los países más afectados, donde se salió de control el tema, donde hay más de mil muertos y la cifra asciende de doscientos en doscientos diariamente. Es increíble. Es increíble. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a ese punto y qué hacer ahora, no? Si es que aparte no tenemos mucha, mucha información sobre el tema, no sabemos cuál mismo es la situación. Entonces, qué hacer para no llegar a este punto donde ya salió, se salió todo de control por allá. Excelente pregunta. En el tema de Italia, es muy similar a las estadísticas que se manifestaron en China, donde la mortalidad se dio principalmente en personas mayores de sesenta años. Hablamos de Italia como una población longeva, con dieta mediterránea, con años de vida bastante prolongados. ¿A qué me refiero? Vuelvo a reiterar lo que se evidencia y lo que es tangible en el área de investigación médica, que las personas mayores son las personas que tienen más alta letalidad. ¿A qué me refiero a letalidad? Personas enfermas que van a morir. Mortalidad, personas de la población que llegan a morir. En este caso, las personas de Italia, en su ochenta por ciento, son personas bastante ancianas. Son personas que tienen de base hipertensión, diabetes, nefropatías, trastornos pulmonares, crónicos, y por lo tanto, su inmunidad no tiene la misma respuesta que una persona en edades un poco más jóvenes. Por ejemplo, hablando de estadísticas mundiales, es casi, casi, no digo totalmente, inexistente que el coronavirus se transmite en niños o en adolescentes, en personas jóvenes. Sin embargo, las personas ancianas, por su susceptibilidad, por su comorbilidad, por su enfermedad de base, son proclives a que terminen de un desenlace fatal. Allí, por ejemplo, en estas últimas semanas, a propósito de este tema, hay gente que está promocionando la necesidad de fortalecer el sistema inmunológico. Eso es efectivo, ¿no? Sí, de ese vitamina C, que la naranja, que el limón. Pero es que inicialmente vaciaron incluso las, o sea, el primer golpe fue gel, alcohol, y vitamina C. Y vitamina C, las perchas estaban vacías en las farmacias. Bueno, tal vez esto suene un poco extraño, pero yo pienso que la inmunidad no se la compra en esquina. La inmunidad se la tiene que labrar día a día con un buen estilo de vida, una buena alimentación, ejercicio. Si eres persona con una comorbilidad, pues saberla controlar de manera adecuada. Entonces, no es cuestión de tengo dinero, voy a la esquina, me compro inmunidad y regreso y ya soy invencible. No, para nada. Volviendo al tema de la vitamina C. Lo siento, es que es así, no, y usted lo dice bien porque es así. Además, es el tema de la sobrevitaminosis, ¿no? A ver, vamos a tomar, hay dos dos cosas importantes. Lo que le dije en primera instancia y lo segundo es las megadosis. ¿Qué pasa si la vitamina C es colocada de manera inadecuada por vía parenteral? Estás irrumpiendo la piel, estás llevando microorganismos de la piel al torrente sanguíneo a una persona enferma, a una persona anciana. ¿No sería eso proclive a una flevitis? Las megadosis van a terminar, lo único que va a ser, disculpen la expresión, va a ser orina un poco más cara, porque todo lo que compras de vitamina C se va a ir por la orina debido a que es muy soluble en líquidos. Por tanto, vuelvo a considerar tres aspectos importantes. Primero, un buen estilo de vida, una buena alimentación. Segundo, una buena higiene de manos. Y tercero, un aspecto social de entorno. ¿A qué me refiero? Si yo me siento enfermo, yo soy proclive a enfermedad, yo tengo fiebre, yo tengo tos, mi responsabilidad, no solo conmigo y mi familia, mi responsabilidad social es estar aislado, ir al centro médico que me evalúen, para no ser un mega disipador, un agente de microorganismos de acero. Correcto. Doctor, se me termina el tiempo. Un par de inquietudes nada más que nos piden los oyentes que le preguntemos, que creo yo que usted con su conocimiento nos puede ayudar a desmitificar. Pregunto, oyente, si es verdad que el virus muere en temperaturas altas. No sé si eso ya se ha determinado o es un mito que se ha generado en estos días. Primero sería saber a qué consideras temperaturas altas, ¿no? En segundo, este tipo de virus es un virus que tiene una envoltura grasosa, es una envoltura, una capa lipídica que sí es susceptible a temperaturas superiores a los 60 grados centígrados. Sí se destruye a temperaturas superiores a esto. Inclusive, en algunos casos, estos virus también es susceptible a la desecación debido a la naturaleza propia de su estructura en la que se forma este virus. Correcto. Esto era importante preguntarle a propósito de las inquietudes que nos generan los oyentes. Por supuesto que sí. Me han preguntado acerca de la alimentación. Sí, también. Esa era la otra pregunta. Estaba buscando la pregunta, pero es así. Tiene que ver con la alimentación. Entonces, puede que el virus se destruya en la comida, al hervir, a preparar, pero si el mesero o la persona te estornuda sobre la comida, pues llega justo por el momento preciso para ingresar al microorganismo. Por tanto, considero importante las medidas de prevención, higiene de manos, sobre todo. Y hay dos puntos importantes en la higiene oral, respiratoria, en este caso. Uno, cuando tú te sientas enfermo, utiliza la mascarilla. Y si tú eres personal de salud, utiliza la mascarilla. Y tal vez algo que no está estandarizado, pero podría recomendar, si tú manejas mucha gente en un metro, cobras de entradas, lo que sea, ves mucha, también, porque no sabemos, yo veo doscientas, trescientas personas a la cara, me dan la mano en buen sentido. El latino es muy querido en ese aspecto. Es difícil culturalmente adaptarse a la nueva forma de saludo, al solo decir hola de lejos, es en realidad complicado, porque estamos acostumbrados a saludar con beso y abrazo por ahí. Yo creo que del susto del coronavirus, espero dejar, esperamos que en la en la sociedad ecuatoriana deje buenos hábitos también de higiene. Sí, no queda más. Doctor, gracias por el tiempo. Un gusto. Por sus aportes, por su gentileza de acompañarnos en esta mañana. Al doctor José Sánchez, docente e infectólogo de la Universidad Tecnológica Equinoxial, que nos ha ayudado con su conocimiento y experticia a desmitificar algunos temas asociados a la presencia del coronavirus COVID-19 en el Ecuador, ratificar las medidas de prevención, más allá de lo que se dice, ¿no? De las vitaminas, de estos productos disque naturales para potenciar el sistema inmunológico. Haga ejercicio, mejore los hábitos de alimentación, los hábitos de higiene, evidentemente, lávese varias veces las manos, utilice gel antiséptico, es decir, estas recomendaciones son muy válidas, muy válidas frente a lo que está pasando ahora mismo. Y no coma cuento, sobre todo, no coma cuento. Gracias al doctor José Sánchez, docente e infectólogo de la UTE, sobre las medidas de prevención por el coronavirus.